Luego, luego no los quiero complacer porque saben qué, escuchan su rola y se van, soy culés, la neta, para la señora Benita, 26 Ahí va, es una persona muy especial para ella Ahí va Y está para Mon 512 Que te quería, sin ti todo lo perdería La señora Benita, Benita 26 No lloro solo por... Sin sentimiento Y está para Sonido Cristiano, en Chicago, en Illinois, en la parte de Mario Hernández Y está para La Sirena Y está para Víctor Estrella Castañeda Que tú no sabes... Para Juanitos de Roma Caliente Y de los sentimientos de otra persona Tú no sabes que eso ¿A qué sirve eso? Tú no sabes querer Siempre diciendo que sí Con tu forma de ser Diciéndome que no Sé que hay una cara para mí Sé que hay otra para los demás Porque vuelve a meterte en mi pensamiento Acabar con la poca fue que me queda Para vivir Es que tú no sabes para qué sirven los sentimientos de otra persona Tú no sabes eso ¿A qué sirve eso? Tú no sabes querer Cuando el tiempo Con su manto blanco Nos pinta el cabello Y se acabe lo bello Y los años Que no admiten engaños Nos dejen sin pie Saludos a Juanitos A parte de La Sirena Estoy pensando en amarte una vez más Pero mi corazón dice que no, dice que no Estoy pensando Y no merece que lo piense siquiera de nuevo Estoy pensando Y con tu llor y que no, 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 que bueno me concuevo, no, no Estoy pensando Fallaste, fuiste tú la que fallaste Estoy pensando Que mi corazón dijo que no y yo te repito que no y no, no, no Estoy pensando en amarte una vez más Pero mi corazón dice que no, dice que no Oh, 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 sigo pensando No, 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 no Música Dice a Polinor que donde están los que le van a la América Déjanos pobrecitos A los totales tocó perder Ya no se burlen de ahí Caen a toda madre a mi chita Estoy pensando Tú me enseñaste el truquito mamita Estoy pensando Mira el resultado, mira el resultado Míralo, 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 míralo Estoy pensando En amarte una vez más Pero mi corazón No pues ya vayó que eso Me están advirtiendo de Facebook Y sigo Y sigo tocando esa música Van a bloquear Pero que creen Que me da lo mismo Fíjense que normalmente me tienes checadito Facebook Live Para ver si Toco Melodías con derechos de autor Pero 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 Gracias.